Yo espero aportarles un punto de vista diferente de una empresa diferente en la que aparte de la gestión la profesionalidad y los aspectos técnicos tenemos que lidiar con temas sociales y quiero que vean que eso es posible aparte de la exigencia del mercado y responder a las necesidades de un cliente es posible hacerlo atendiendo otras necesidades sociales y teniendo una sensibilidad diferente y quiero que vean mi experiencia profesional en ese sentido que es lo que me motiva que es lo que valoro yo en ese sentido y lo que me ha servido pensando en el futuro yo creo que hacen falta unos profesionales muy completos en el sentido de que además de tener la competencia técnica la profesionalidad y la diligencia que el mercado va a exigir en un futuro la gestión se va a ir complejizando cada vez más como ya lo está haciendo hoy en día con lo cual hay que tener un sentido común una sensibilidad y una apertura mental que sólo se consigue si además de en los aspectos técnicos te formas y te abres a otro tipo de experiencias y adquieres una visión más global que te prepara poco a poco para ir siendo competente en una gestión muy compleja en las organizaciones Fostering Talent tiene tres áreas la de el área social en área profesional y luego somos alumnos internos y luego nos tenemos que involucrar en un área en una actividad del área social o en una actividad del área profesional las del área profesional son son charlas sesiones y visitas a los departamentos del CEID nos enseñan lo que hacen en cada uno de ellos qué proyectos tienen qué tipo de cosas hacen eso todo al final aprendes de profesionales que se han dedicado a esto y en el área social al fin y al cabo pues yo creo que te hacen partícipe de realidades que quizá no es la que a ti te ha tocado vivir pero que también existen que no por ello no es que no existan